La revolución quita de la guerriol contra el racismo y la intervención de la paloma a las fronteras, cuida la raza que no te le da, que no queremos imperialismo estamos hartos de su silencio, que nuestros seres son grandes, todos humanos y de mi corazón ¡Obrador! 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 ¡Que vivan las mujeres jóvenes de México! Vamos a dar inicio compañeros y compañeras ¡Presidente! 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 Vamos a dar inicio a la asamblea del día de hoy y como les comentaba además